Jefe de jefes de la banda grupera Jesús Otero Esta es una historia del rostro del Heraldo de México, embajadora de la canción mexicana, pero no era todo. Ana Bárbara, la que interrumpió la misa en el Vaticano para cantar, se pone frente a frente con un servidor y me canta la misma canción que van a disfrutar ustedes en estos momentos. Que hoy está con nosotros esta guapa cantante, Ana Bárbara. Ana Bárbara, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Muy contenta de que me hayas invitado al programa y con una duda. ¿Lo del soltero es nada más por el apellido o también por lo de...? Pues ese ya el apellido, es de adeveras el apellido. No es apellido inventado. Ok, muy bien. Pues muchísimo gusto y muy contenta de estar aquí en tu programa. Feliz de la vida. Bueno, una mujer que ha ganado varios premios fue el rostro del Heraldo de México. Así es, estoy muy contenta porque el año pasado, bueno, ahorita en enero fue que dejé ese título. No lo dejo, ¿no? Porque sigo siendo el rostro del Heraldo del año pasado y muy contenta y muy feliz por eso. Así para que admiren tu belleza ahí en la cámara. Aquí está ella. Es de... Tú naciste en Río Verde, San Luis Potosí. Pero ¿por qué dicen que eres de Sinaloa? Bueno, es que muy chiquitita. Ya sabes, clásico que tú naces y te van a enseñar allá con los abuelitos. Y pues se les ocurrió registrarme en ese momento y aparte se equivocaron porque me registraron como sinaloense. Pero yo me siento de los dos lugares, como dijiste hace rato en un principio, que si me sentía de los dos estados, yo soy... De entrada soy mexicana y ya con eso teníamos, soy del país, ¿no? Muy bien. Soy en México. Tu carrera ha sido muy bonita. Los platicas. Algo sabemos que estuviste cantando en una misa, no sé, que... ¿Cómo está eso? A ver, cuéntale, cuéntale. El Papa, ¿no? Ya me balconearon. Bueno, les voy a platicar. Fue algo muy interesante que yo creo que lo hice en representación de todos los mexicanos. Yo soy una mexicana de corazón y también creo mucho en Dios. Entonces tuve la oportunidad de hace... ¿Cuánto fue? Hace seis meses de ir al Vaticano representando a nuestro país en un evento que se llama Embajadora de la Amistad Turística y de la Canción Mexicana. Yo fui de Embajadora de la Canción Mexicana. Entonces llevábamos un regalo para su santidad, un obsequio que era una diosa de plata. Entonces ya estando adelante en la misa, en la Iglesia de San Pedro, en el Vaticano, su santidad estaba ofreciendo la misa ante 30 mil personas. Entonces lo que pasó fue que a Ana Bárbara se le vino una lucecita en ese momento y dijo, bueno, yo le traigo una diosa de plata a su santidad. Pero a Ana Bárbara lo que mejor puede hacer, un regalo que ella sentiría que sería de corazón para ella es una canción, ¿no? Entonces fue así como decidí cantarle a su santidad. Interrumpí la misa. La misa fue un escándalo ahí. Los de seguridad ya sabes, se me echaron encima. Oye, que nos quede, que cómo. Y su santidad les hizo la seña a todo el mundo. Tranquilos, dejen a la niña que se desenvuelva y hagan lo que quieran. ¿Qué empezaste a cantar, Ana Bárbara? Le canté una canción que se llama El Pastor. Aparte me lo festejó mucho, se acercó a mí y se la volví a cantar ahí en persona. Ahí cerquita, allá de frente a frente. Me bendijo mi voz, me bendijo a mí toda completa. Y eso para mí son cosas que te llevas hasta que te mueras, ¿no? Le canté El Pastor. ¿Quieres que te cante un pedacito? Sí, claro. ¿Quieren que les cante un pedacito de El Pastor? Bueno, silencio, nada más no quiero oír música para concentrarme. Ahí les va. Toda. Ahí les va. Va El Pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero De la sierra a la pradera Y el flautín Y el flautín Del pastor Al arrear Canta así Muy bien, qué bonito, ¿eh? Y también le canté una que se llama Despierta. Esa sí se la saben. A ver si me la acompaña el grupazo que me está acompañando. Ahí les va un pedacito. Despierta 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 Dulce amor de mi vida Despierta Si te encuentras dormido Escucha mi voz Vibrar bajo tu ventana En esta canción Te vengo a entregar el alma Perdona Si interrumpo la misa Pero no pude más Y esta noche Le vengo a decir Que los mexicanos y todos Lo queremos Que bonito, mis amigos Continuamos con Ana Bárbara Dentro de un momento Porque Con Soltero Bien, entonces vamos a seguir con esta energía musical No toda la gente es como Jesús Soltero Y esta noche No me des aires Este, Carlos Junior Ya me entregó Y esto se puso bueno Y esto se puso bueno Jefes de la onda agrupera Jesús Soltero Jaguar El grupo